Buenísimo. Martín, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo. Gracias por el llamado. No, no. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos leyendo ahí, ¿no? Esto nos deja de sorprendernos, más allá de que lo comentamos año a año, ¿no? 41 años, 38, 37 al frente. Lleva 40 años, Gustavo, el intento de hacer una ley de democracia sindical, de aquella ley mucho de Alfonsín, que justamente lo que busca es que haya más competencia, ¿no? Claro. Entonces, si vos, el argumento ese, me siguen eligiendo, claro, justamente porque no te corres para que elijan a otro. Claro, claro. Lo que estamos pidiendo es que haya más competencia en los sindicatos, pero además más transparencia también, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los puntos de la ley que también crea una ficha limpia para que no se puedan presentar aquellos que tienen una causa penal, condenados por causa penal, con apelación de segunda instancia y siguen siendo condenados. Bueno, muchachos, basta, no se pueden presentar. Y lo mismo para que terminen de descontar de manera arbitraria el recibo de sueldo un montón de cosas que le descuentan a los trabajadores. Claro. Y que también la plata, el laburo, te la ganaste vos, loco. Lo único que falta es que alguien te meta la mano en el bolsillo. Acá está bien. Claro. Es ese porcentaje que le sacan a los afiliados, que para ellos es un montón de dinero. Y Martín, ¿cómo la ves? Porque son 40 años de lucha. ¿Pensás que esta vez sí se puede conseguir? ¿Tendrás quórum? Yo espero que sí, porque de alguna manera lo que va a hacer hoy es, como dice mi ley, un principio de revelación, ¿no? El que no quiera... Hoy se va a ver claramente quién está del lado de los trabajadores, quién quiere realmente hacer una reforma radical en Argentina, y quién no, quién prefiere mantener los curros de los sindicatos que están... Y esto quiero ser muy claro, la mayoría de los sindicalistas son tipos transparentes, que trabajan para mejorar las condiciones de vida de los laburantes. Esto no es contra los sindicatos, esto es contra los tipos que hace 40 años que no quieren largar la manija, ¿no? Claro. Martín, ¿cómo estás? Martín Gandalas te saluda. Gracias, Martín. Yo recién contaba cuando le habíamos consultado a Rodríguez, que tenía 34 años, y él me daba un argumento y es, a mí me votan. Me decía, yo fui a todas las elecciones y en todas me votaron. ¿Cómo le respondés a ese argumento? Que justamente una vez que alguien se enquista en el poder y tiene la herramienta, el manejo de las cajas de los sindicatos y de un montón de recursos, eso hace más fácil que puedan, obviamente, votarlo y que pueda ser reelecto después. No es una casualidad que una vez que agarran la manija no la alargan nunca más. Entonces tiene que haber más competencia. Con ese criterio uno puede tener reelecciones indefinidas al presidente también, ¿no? El presidente podría decir, a mí me votan y puede estar hace 50 años en un cargo. Y eso todo el mundo sabe que no es una buena idea. No, porque el sistema no puede depender de la persona. El sistema, lo más saludable para un sindicato es que no dependa de la persona. Es que pueda cambiar el presidente, pueda cambiar el secretario general, pueda cambiar su directivo y eso no implique que necesariamente entonces tiene menos capacidades de sindicato. Todo lo contrario. Martín, Fede Mayor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Fede? Bien. Bien. ¿El gobierno va a dar quórum? Yo espero que sí, porque la semana pasada cuando fuimos a dictaminar, de hecho, los cinco diputados del gobierno firmaron el dictamen nuestro. Así que yo creo que sí que van a estar acompañando. Porque había trascendido en su momento que por un acuerdo con la CGT, que ciertamente hay un sector de la cinta sindical que tiene un buen vínculo con el gobierno, había decidido el gobierno, bueno, dejar de lado este dictamen. Bueno, pero vos fijate la diferencia, ¿no? Cuando uno tenía un presidente que tenía los, vamos a decirlo en castellano, disculpen muchachos, los huevos bien puestos, fue la primera ley que mandó al Congreso, Alfonsín, ¿no? La ley Muchi. Y ahora algunos se hacen los distraídos y dicen que no es el momento. Entonces yo espero que, creo que el gobierno hizo un cambio, ¿no? La primera oportunidad no acompañó el dictamen en su momento en la comisión, pero después la semana pasada estuvieron los cinco diputados del gobierno acompañando. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho un cambio en su posición ahí, espero que se consolide hoy a la una ese cambio. Hola Martín, hay una sesión también convocada para las tres hoy, pedida por Unión por la Patria, por el bloque de Pichetto y por otros bloques, por la UCR disidente, no sé si ponen esos términos, para el tratar el DNU 846, que es para la toma de la deuda, o para negociar deuda. Y en el fondo se está discutiendo el presupuesto 2025, que es la gran duda, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Si el gobierno quiere tener o no presupuesto y si va a convocar o no a extraordinarias, siendo que el viernes termina el periodo ordinario. ¿Qué información tenés vos a esta hora en torno al presupuesto? Sí, sí. Primero que todavía está la posibilidad de que hace una convocatoria, una sesión especial para tratar el presupuesto antes del 30, antes de que se venza esta posibilidad. Esto está firme y es una posibilidad. Lo segundo, que en realidad lo más importante es que no importa lo que el gobierno quiera, Argentina tiene que tener un presupuesto. Tiene que tenerlo porque es la herramienta número uno de control. Entonces, si el gobierno no quiere que lo controlen y me parece que no está bueno. No está bueno, no es una buena señal para los mercados ni para la sociedad. La mejor señal que le podemos dar a la sociedad es que la política está comprometida con el equilibrio presupuestario, que no es solamente una locura de mi ley, que toda la política entendió que Argentina no puede gastar lo que no tiene y que tiene que tener eso puesto en la forma de una ley. Así que me parece que tiene que tener el presupuesto de todas maneras. Ahora, dicho eso, fíjate que nosotros, vuelvo sobre la cuestión de la convocatoria por el DNU, fíjate que nosotros ponemos mucho foco en la deuda, que es la consecuencia de gastar de más y no en el gasto de más. O sea, da lo mismo si tiene presupuesto o no, da lo mismo si tiene un presupuesto que tiene déficit, no, eso no está bueno. y en cambio después una vez que hay que pagar los platos rotos, no, a ver, con esa tarjeta no pagues, con esta otra no, no saques de la plata del plazo fijo. Mirá, el problema de Argentina es el que causa deuda, no el que tiene que pagarla después. Entonces, a mí me parece que no hay lugar para que el gobierno esté limitado en sus posibilidades de tener una colocación de deuda como corresponde para hacer frente a los vencimientos del año que viene. De otra manera, Argentina va derecho a un default. Entonces, así como nosotros respaldamos en su momento el acuerdo del kirchnerismo con el Fondo Monetario y lo votamos para que Alberto Fernández tuviera la chance de evitar el default con el mismo sentido de responsabilidad. Ahora no vamos a dar el quórum después de las 3 de la tarde. Martín Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Te llevo a tu laburo anterior de economista, o de analista. Dos temas que se están hablando, se están hablando, no, se están ejecutando. ¿Cómo ves vos esta eliminación del impuesto país, eliminación de trabas para importaciones, el régimen que empieza la semana que viene para poder importar de manera particular pagando ganancias y IVA también, pero en general abaratando las importaciones en un esquema donde los industriales dicen, bueno, pero a mí no me bajás un solo impuesto. Mirá, Carlos, yo me acuerdo hasta hace no relativamente tanto tiempo cuando empezaron todas las distorsiones estas, yo me acuerdo de importar tranquilamente, por ejemplo, yo importaba muchos libros, ¿no? Era un gran comprador de libros por Amazon y por otras plataformas y nunca tuve ningún problema y en un momento el gobierno empezó a cerrar cada vez más el cepo y a poner cada vez más controles y todos dicen no, no se pueden sacar los controles pero si hasta el 2000 te diría 2012, 2013 se podía importar con normalidad vos desde tu casa podías pedir y te llegaba la puerta de tu casa y no había ningún problema. ¿Por qué no podemos volver a ese esquema donde la Argentina funcionaba relativamente bien y no había problema? Luego, obviamente, claro que hay un problema de la presión tributaria excesiva que tienen las empresas argentinas, esa es una realidad, pero eso está más que cubierto con los aranceles que pagan los productos cuando entran de afuera, no es que van a venir, vos te compras un, te pongo un ejemplo concreto, un teléfono celular que vale en Estados Unidos 500 dólares, no es que vos te lo vas a comprar a 500 dólares acá, no va a ocurrir eso, o sea, acá te lo vas a comprar a 900, en el mejor de los casos incluso con esta posibilidad de hacerlo por courier y con todo este esquema, ¿no? Ahora, ¿no crees que como dicen por ejemplo los textiles esto va a hacer que cierren todas las empresas textiles del país, no podemos competir contra China, etcétera, etcétera? No, primero porque cuando uno lo vio funcionando este esquema otra vez no cerraban, así que otra vez, digamos, el que tenga alguna duda de cómo podría funcionar esto, que se tome la máquina del tiempo y que se vaya al 2012 y en el 2012 no había ningún problema o podías importar lo que querías y no cerraban las empresas textiles, así que primero porque tampoco es que todo el mundo masivamente importa todo, segundo porque vos además cuando compras textiles muchas veces utilizás formas, instrumentos financieros que no te lo permite el mecanismo de importaciones, por ejemplo, vos te compras una pilcha que te guste y la compras en 12 cuotas, en 10 cuotas, en 6 cuotas, la compras con una promo de una tarjeta de un banco, de una, la compras en un momento del año particular porque es un cumpleaños, porque es de todo, entonces hay un montón de movimiento del mercado interno más allá de que vos puedas libremente importar algo que venga de afuera, así que no, yo no veo que eso haga peligrar la industria nacional ni mucho menos. Suerte esta tarde entonces Martín, abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Chao viejo, hasta luego. Martín Tetás, diputado por la Unión Cívica Radical.